te recuerdo te recuerdo que dijiste ya ese ese negocio angels otani está cerrado ellos ya hablaron ellos ya tienen que tener conversaciones adelantadas ellos ellos tienen que estar trabajando ya en función yo creo que él no va para ningún lado yo creo que él se queda con los años por menos valor que sí por menos voy que sigo voy que sigo voy que sigo las las primeras declaraciones del del gerente en las que dio a entender que prácticamente otani se había negado a someterse a una resonancia magnética previo a su lesión en la que le estaban echando la culpa a otani a su agente de no querer estar chequeándose de las molestias que ya traía creo que desató una guerra desató una guerra y yo inferí esas declaraciones como una especie de estrategia gerencial para bajar el valor otani para para que los años lo conocen perfectamente pero los demás no lo que diga el gerente de los angels puede tener cierto impacto en la apreciación que tengan los demás equipos y por supuesto los demás gerentes de los demás equipos son mucho más inteligentes que yo y también puede pensar que es una estrategia no es que yo estoy asesorando a las demás gerencias de los otros 29 y yo soy más inteligente que por dios nada que pero también puedo inferir que la primera declaración pública de la gente de otani verdad después de todo esto ayer en la que él diga hey este tipo está dispuesto determinado a volver a ser lanzador y bateador destinado su valor que tiene que mantener intacto verdad él está en función de agente en rescatar el valor de su jugador el gerente de los angel está en plan de gerente tratando de ver cómo firma el mejor jugador por menos plata cada quien está jugando sus piezas y el agente está diciendo ayer él está determinado a volver a ser un jugador de dos vías como siempre si incluso aseguramos que en el offering de de 2024 él va a estar allí como bateador designado sin importar cuál sea el procedimiento quirúrgico no quirúrgico lo que sea que se haga para reparar su codo basado en que en que para el bateador caso bryce harper una operación de codo de ligamento de codo verdad pudiera darle unos seis meses para estar de vuelta septiembre 5 vamos hoy verdad seis meses faltan los 3 de diciembre y los 3 de marzo para llegar al opening day abril más tardar listo él puede llegar a batear en el opening day con total seguridad si se opera pronto hoy tan pronto como hoy la malicia porque si no pienso con malicia es como quedarme en el país de las maravillas que no precisamente es el mundo las grandes ligas me da a entender de que habla la gente que la gente no habló sin hablar con otani en la gente ya planteó todo y es un plan y el mismo plan puede decir otani y papi tú te hago un swing en la práctica y mire se agarra por aquí y vamos a decir ojo pero yo no creo que un pelotero se preste para eso ojo estamos hablando de dinero estamos hablando de negocio estamos hablando de cosas que está diciendo que otan inventó todo ayer no 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 pero tampoco así tampoco así yo no estoy diciendo eso puedo inferir que forma parte de una estrategia válida por demás porque en este caso es probable que los ellos hayan dicho tani pero no te vas a operar todavía te vas a operar al final de la temporada porque ya yo no cuento contigo al fin de cuentas yo no estoy seguro que yo te vaya a tener en el opening day de 2024 entonces si tú puedes jugar usted va y juega porque yo tengo todavía abonos que vendí yo todavía tengo cosas comerciales que contigo en campo me resultan mejor para una temporada que ya está perdida ir a ver los juegos de los angels en lo que queda de mes sobre todo como local tiene el atractivo de ver a jugar otani si otani no está allí esas entradas van a bajar muchísimo de valor no se va a llenar el state pensando en negocio todo el mundo claro entonces si esa relación no está muy sólida y ellos los angels no están seguros de que otani pueda realmente regresar en 2024 juega todo 2023 porque ya me dijiste que puede seguir jugando y ahora yo como agente y jugador digo hey yo no tengo necesidad de jugar un mes más para nada y yo lo que necesito es operarme y decir hey la operación fue un éxito el tiempo de recuperación es de cinco meses y en el opening day del 2024 yo estoy listo para cualquiera de ustedes eso es lo que yo entiendo está sucediendo en el caso de otani ese es mi pensar está convertido en un duelo de estrategias entre un agente y una gerencia con un jugador de por medio que igual también quiere tener seguramente la mayor retribución posible por su trabajo no lo crítico sí 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 créanme y el trabajo de gente es bajarle es tener al mejor jugador posible por la menor cantidad de plata posible por la menor cantidad de plata posible si hay ahí esa mal piensa mal y acertar a razón piensa mal y acertar a yo creo que hay mucho de razón tiene mucho razón porque porque es una estrategia más que más que razón puede tener lógica porque creo que aquí en el punto no es perseguir razón o no es tratar de ver un poquito de ambos lados de ambos lados si él está hoy con el oblicuo los angels se lo van a tener que poner una lista incapacitada de 10 días aprovecha y operas ganamos tiempo todos del lado de otani quienes pierden son los angels yo creo que el tema es que el tema con el tema de la operación es que todavía hay un estigma de que si de que si el va al quirófano pierde valor y yo pensaría en el caso de que siembras dudas pero yo pensaría yo pensaría al contrario yo pensaría yo pensaría que con el avance de todos los avances médicos yo pensaría que la cirugía sería la forma de fortalecer a un hombre que realmente le exige demasiado a su cuerpo y en eso estamos todos claros o sea se le exige demasiado a al cuerpo de shohé yotani por eso es que ningún otro jugador ha podido hacer esto en la historia del béisbol en la historia baby root lo hizo más joven que él y a media máquina no de la forma como lo como lo ha hecho shohé yotani y en este ritmo de juego baby root baby root salía del estadio y y se bebía se bebía dos botellas de whisky y dos pedazos de carne y al otro día llegaba al estadio tres horas antes del juego sí pero competía también competía con otros que bebían y comían igual no correcto que no se preparaban también pero hoy en día eso no es así hoy en día eso no es así shohé yotani es un robot es un robot de de preparación son atletas sumamente disciplinados y yo no y no es por juntar un tema con otros pero es es porque también le puede pasar a shohé yotani mañana shohé yotani puede verse involucrado en un problema en un problema legal pero pero es el otro es la contraparte de lo que es la disciplina extrema porque para poder hacer lo que él hace hay que tener una disciplina extrema y esa disciplina extrema te te pone te ponen un punto donde no no hay no hay punto para distracciones y siempre los peloteros inclusive esto no lo traigo yo los peloteros de grandes ligas traen como ejemplo de toda esta disciplina extrema a derek jeter y derek jeter fue un ejemplo que él mismo dijo no es un invento el mismo dios a derek jeter le decían cuando tenía 35 años pero usted no se va a casar pero usted tiene puras novias y tú sales con este y sales con este y sale con este usted no va a sentar cabeza y derek jeter decía en el momento que yo me retire ya habrá tiempo para eso y derek jeter fue un hombre que se enfocó tanto en su carrera para tener una carrera exitosa íntegra en el terreno de juego mientras estaba jugando para ir al salón de la fama lo logró y el día que dijo punto final de su carrera agarró la novia que tenía en ese momento pudo haber sido mariah carey pudo haber sido cualquiera de de la lista de modelos que tuvo derek jeter pública y si formó una familia y le dio una segunda y ahí prácticamente arrancó su vida mucha gente dirá sí pero tú vas a arrancar tu vida a los 40 años esa es la decisión de él pero su vida arrancó a los 40 años después de haber hecho después de haberle dado 20 años completos íntegros de su vida y de disciplina al menos disciplina dentro de las puertas o a la luz pública y lo que hizo quedó dentro de las puertas pero hay peloteros que son tan brutos burros y vuelvo al caso de la brutalidad y la burra y el burralismo para decir burradas para seguir diciendo burradas que lo hacen a nivel público hermano usted es un lanzador de grandes ligas usted es un hombre que la gente lo ve por televisión y lo están viendo usted tiene 400 millones de ojos que lo están viendo por todos lados si usted sale a la calle a comerse un helado la gente lo va a reconocer y le va a pedir un autógrafo y le van a tomar fotos no somos perfectos no claro que no son seres humanos son seres humanos con una gran responsabilidad claro que somos seres humanos pero no se puede ser tan bruto bueno porque no se puede ser tan bruto no se puede ser ah entonces como yo soy yo soy un ser humano yo tengo error entonces mi error es que yo le voy a una discusión con mi esposa o con mi novia o mi pareja yo la voy la voy a la voy a retrucar contra una pareja hermano si usted tiene esa rabia por dentro y esa frustración que de grandes lindas familiar váyase corriendo váyase corriendo pero eso no distingue de grandes ligas es lo que yo te quiero decir si usted tiene un problema con su pareja si usted tiene un problema con su pareja y tiene un problema de rabia váyase corriendo pero no hay necesidad de llegar a la violencia eso es básico para todos ahora voy con el pelotero si usted aplica la violencia usted en y sobre todo depende al momento que está en su carrera como julio ríaz usted puede perder hasta 200 millones de dólares que eso representa la seguridad la seguridad para el resto de su vida de sus hijos de sus nietos y de sus nietos en algunos en la mayoría de los casos porque hay otros peloteros que todas que están hasta aquí porque han perdido cientos de millones de dólares